El ministro de Cultura y Deporte José Guirao ha visitado diferentes enclaves de la región y se ha hospedado en El Berro, donde ha mantenido un encuentro con el delegado del Gobierno Diego Conesa y la alcaldesa de Alhama, Mariola Guevara. El ministro ha disfrutado de las espectaculares vistas que ofrece la pedanía alameña del Parque Regional de Serras Puña y de la música tradicional de la centenaria cuadrilla de Ánimas del Berro. Acompañado también por el concejal de pedanías Antonio García y el cronista oficial de Alhama José Baños, el responsable ministerial ha recorrido las calles del Berro para después continuar su visita a los yacimientos de La Bastida y La Almoloya. En ambos, Guirao ha podido conocer de primera mano los yacimientos argáricos más importantes de la región, acompañado de la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola y el consejero delegado del Grupo Fuertes, José Fuertes. Gracias.